De costa a costa la nación reacciona ante la posible decisión de la Corte Suprema de ponerle fin al aborto como derecho constitucional. Residentes en Nueva York, Boston, Chicago, Orlando y Knoxville, entre otras ciudades, salen a las calles para apoyar o rechazar esta posible decisión. Yo pienso que todos deberían hacer su propia decisión. La mujer es la que tiene que decidir si tiene el bebé o no lo tiene. Mejor que se cuide, eso está mal, están matando a sus seres humanos. Yo abortaría porque no quisiera tener nada de que sea de la violación. En cuestión médica o en cuestión de violación, pues independientemente de eso, Dios dice que no debes matar a las personas ni a un bebé que no tiene la culpa.